El próximo domingo 15 de septiembre a las 6 de la tarde y en el Coso de los Donceles, gran espectáculo de recortadores con los mejores especialistas de España. Y antes, el exclusivo carrusel ecuestre Los Cabales. Organiza Tauro Emoción, colabora Ayuntamiento de Lucena. Los Cabales Los Cabales Los Cabales Esteban Los Cabeles Los Cabales Los Cabales Los Cabales Los Cabales Bienestar Los Cabales Monte Los Cabales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada No, no vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Porque te extrañé, no ha pasado tanto tiempo que te olvide Porque te debo primero, no es siempre que gana Intenté salvar todo este amor con hielo y se murió Hiciste sin que doliera, así debo en el ir rompiendo un corazón Corazón que se quiebra, quiero cambiar Yo ya me olvidé No, no vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada No, no te debo, no te debo nada Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero, no es siempre el que gana Y también escondido creo tu recuerdo que se perdió Yo intenté salvar todo este amor con hielo y se murió Soy un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos no adonar que ver Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Vivir que somos amigos y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré cuando nadie ve Cuando nadie ve, ya no entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor, prefiero moverlas en mi piel Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo, yo sueno contigo Si me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto Que duele por dentro que no estés conmigo, te quiero conmigo Oh, te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Oh, tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Oh, fingir que somos amigos y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré cuando nadie ve, oh, cuando nadie ve, oh, si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueno contigo, yo sueno contigo Si me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto que duele por dentro que no estés conmigo, te quiero conmigo Oh, te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira Oh, tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Para verdad que eres ¡Given a todos! ¡Given a todos! CC por Antarctica Films Argentina